Bueno, además de esto te quería contar, hoy te traje un par de datitos interesantes sobre un par de empanadas. Viste que últimamente con este tema de los campeonatos de las empanadas, y ganó la empanada catamarquenia. Entonces dije, bueno, vamos a traer las tres empanadas del podio. Me gusta, dale. La catamarquenia, la jujeña y la tucumana. Vamos. Porque todo es divino. Mira, la catamarquenia, ahí te pongo un ejemplo más o menos de cuál es, pero te traje las recetas como para que tengas en cuenta. La masa en general va sal, harina, grasa y agua. Esa es la masa en general de casi todas las empanadas. Y me puse a indagar un poco más o menos de todas las empanadas de diferentes lugares. Llevan más o menos los mismos ingredientes, lo que pasa es que la dinámica por ahí es distinta, se combinan diferente alguno que otro. A alguno le agrega una cosita más, una cosita menos. Dentro de lo que es la catamarquenia, que es la más rica de Argentina, tenés, mirá, tiene roast beef, ¿qué me contás? Cebolla común, sería la cebolla, la común que conoces. Además tiene pimiento rojo, verde y tiene cebolla de verdeo. Lleva huevos, lleva pimentón dulce, comino, caldo de carne, lleva también. Y se le puede poner papas, se le pone papas y se le pone pasas y aceitunas. Recién vi pasas rubias. ¿Viste pasas rubias? Sí, sí, sí. Muy bien, ¿no habrán sido aceitunas y estás medio chicato? No, 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 no. No, bueno, bien. Estaban las dos. Bueno, vamos a ver la catamarquenia. La número uno, la guan. Ahora, la más, la que está de moda. Vamos a la segunda. Vamos a ver la segunda, que es la jujeña. La jujeña, a ver. Jujeña para tener en cuenta, ahí la podemos ver. ¿Qué tiene? Dale. Tiene charquí de llama o carne de vaca. Es un tipo de carne, lo que pasa es que es más autóctono de allá. Mirá qué pava rara. Ahí ya tenés, porque es un señor, mirá, este señor, quiero contar de que este video lo capte, de un señor que se lo dedicó a su mujer argentina y él es anglosajón. Mirá qué bien. Y me pareció muy interesante compartir de una familia que sea de otro lado, que reviva estas costumbres de otro lado. Como si fuera Michael Williams. Sí, sí. Cebolla, cebolla de verdeo, bueno, grasa, caldo también lleva, huesos de rabo de vaca. No, huesos de rabo. Huesos de rabo de vaca para darle un poco de sabor. O sea, no te vas a comer el hueso porque si no te partís una muela. Sí. Comino y huevo. Esta es tranqui. Nada más que tiene el charquí. ¿Eso qué? ¿Cebolla? ¿Qué tiene? Cebollita, firme. Todas llevan cebolla. Hay que tener en cuenta de que todas las empanadas llevan cebolla. Hay que rehogarla y hay que caramelizarla en algún punto. ¿Viste? Que es la cebolla caramelizada que lleva mucho tiempo de cocción. Sí, sí, sí. Se deja doradita ahí cuando casi que ni la notás y que se deshace. Y además de eso tenemos la empanada tucumana. La tucumana, a ver. Que es otra de las empanadas que viene en el podio. Este chico se llama Napoleón. Vive en Buenos Aires, tucumano. Y muestra un poco cómo se realiza la empanada tucumana. Llevó la empanada tucumana a lo que sería Buenos Aires. Bien. Este lleva matambre, cortado cuchillo. Sí. Cebolla, huevos. También cebolla de verdero, pimentón, comino, sal y pimiento, obviamente. Y caldo. Y no lleva más nada. Acá el punto para tener en cuenta es, primero, el repulgue. Fundamental es que esté muy bien cerrado. Y lleva este tipo de repulgue, que es el repulgue rulito para la carne. Sería para la carne de este tipo matambre. Después tenés ahí, por ejemplo, la que es de pollo, que tiene el pellizcón. ¿Se llama así el pellizcón? No, yo le digo pellizcón, para que entiendas cuál es la empanada. Y después la otra que parece como una pelotita, esa en general suele ser la de cebolla y queso. ¿Frita o el horno? Yo voy al horno, pero es una cuestión de que mi estómago no resistiría una frita, si no le entro como piña a la frita. Pero el punto que tiene la tucumana, para tener en cuenta, y ahí lo vas a poder ver, es el jugo que presenta la empanada tucumana. Cuando vos la rompes, ves como chorrea. Mirá, mirá, ¿ves? Ese es el punto, el detalle de la empanada tucumana. Esta no se puede comer en el auto. No, no se puede comer en el auto para nada. Y te traje como un bonus track, porque con Sergio Sheffer nosotros siempre tenemos bonificaciones. Te traje un tipo de empanada que me pareció muy llamativa. No es argentina, es paraguaya, pero me pareció bastante particular el formato. Mirá, ahí la vamos a estar viendo. El formato de esta empanada es como si fuese una empanada con pan. Se come un sándwich de empanada. En Paraguay lo que hacen es la empanada, la meten entre dos panes y se la comen como si fuese un sándwich de empanada. Ahí está flasheando cumbia. Claro, realmente una empanada dentro del pan. Una empanada, empanada, literal, empanada al cuadrado. Ahí lo ves como va abriendo el pancito. Pero, mirá, podés ver, ya están todos admirados queriendo comerse la empanada. Para la persona que le encante la harina, le entra como piña. Es demasiado. Para mí es mucho, pero porque ya con una sola empanada, vos fíjate el tamaño de la empanada, igual difiere muchísimo. O sea, son empanadas bastante... No tiene sentido. Comida hecha para viajeros. Claro, también. Fundamental, hecha para viajeros. Abrís el pancito, metés una empanada, te vas con el sanguchito de empanada y la pasás regio. Me da regio. Me parece demasiado. Me encanta. Para irte a dormir en un siestín. Es que me había olvidado que los paraguayos, claro, comen la empanada así como un sándwich. Viste, me había olvidado. Bueno, viste que hay costumbres... ¿Con cuál te quedás? De todas. De todas las empanadas, me quedo con la de Tucumana. La Tucumana. Sí. Y lo que me sorprendió de esto es que la catamarquina lleva papa. ¿Viste que uno siempre dice... Ay, siempre asoció de que era la Tucumana o la Salteña la empanada que llevaba papa. Y no, la catamarquina lleva papa también. Y la Tucumana no lleva papa. Muy lindas imágenes. Me dieron mucho amor. Me alegro. Me alegro. Bueno, puede ir a pasarte a buscar una empanadita por ahí. Sí, sí. Nos vamos, ¿eh? No hay más tiempo.